Ok, vamos, la mesa de trabajo Los Supremos no son solo herramientas sencillas de destrucción, Dani Llevan artefactos que pueden hacer realidad tus sueños de caos Revisemos ese Supremo El ingrediente especial que hace que todo esto ocurra es el adhesivo de Supremo Lo necesitarás para crear tus artefactos Elige un artefacto, Dani, este es un espacio seguro Aquí no hay respuestas incorrectas Esta de acá, ¿no? La granada de protección marca a los enemigos cercanos Excelente, ahora ve a hablar con Clara Hora de poner a prueba a ese Supremo Operación completa Artefacto, dice Abre L1, rueda de armas y selecciona un artefacto Y luego, pues, ahí está L1, ¿no? Vamos a ver Hay nuevas armas y equipos disponibles Ok, la tienda de Juan Ya tengo reloj Armas, el exterminador supremo, ¿no? Ahora que tenemos aquí Equipo para piernas Mejora bastante la defensa general mientras corres Ahí está un reloj Oh, mira Camiseta de municiones Aumenta ligeramente la defensa contra la perforación Ahí está, de dos estrellas Acompañantes Una pistola Oh, mira Esta pistola está mejor Déjame ver Automáticas Ahí está, sniper No es sniper, ¿no? Fusil de francotirador Arma hecha con piezas Equipo Pero no puedo este... No tengo puntos, ¿no? No puedo... Pensé que te daban puntos para mejorar esto o aquello Pero no No tengo nada Venciendo al régimen, dice Venza el régimen para volverte más fuerte Captura objetivos militares Destruye y roba suministros, ¿ok? Para ser más fuerte Y creo que el régimen es esta cosa de acá, ¿no? Pero es nivel 4 Vamos a hablar con esta vieja Que está arriba Ya está disponible en modo cooperativo Así que ya puedo jugar con mis amigos Debemos hablar A ver, ¿qué me dice? No tengo que decirte que el viviro es vital para el régimen de Castillo Construyó campos de trabajo para producirlo por todo, Yara Estas plantaciones usan a los marginados como esclavos para cultivar las plantas de tabaco para el viviro Es nuestra gente, Dani La golpean, torturan y envenenan Hay un campo en esta isla Intentamos destruirlo cuando invadimos, pero fallamos Ahora hay que terminar el trabajo Julio te espera en un granero cercano Busquemos a Julio Aceptar y seguir Acaba con ese campamento de esclavos Suerte Pues bueno, tenemos el campamento de esclavos Que está acá Lo bueno que puedo explorar Y aparte, si usas el caballo Solamente sigue el camino azul este Y te marca, ¿no? Y... Tengo que subir de a huevo, ¿no? Oh, sí, tengo que subir de a huevo Ok Vamos Hola, guerrillero Es hora de probar ese supremo Si las cosas se ponen demasiado pesadas con los soldados Solo aprieta el gatillo Pero hay un detalle pequeñito que debes saber Ajá Los supremos están en su fase experimental Necesitan reposar un poco después de usarlos Ya sabes, para que no se sobrecargue el item, Matin ¿Pudiste haberme dicho eso antes de que me lo pusiera en la espalda? Haz que ese supremo se alimente de la sangre de tus enemigos ¿Ah, qué pedo? ¿Qué? Ya lo verás, Dani Ja, ja, ja Ya lo verás Los supremos son poderosos artefactos construidos por Juan Los supremos Los supremos vienen con habilidades únicas Activa tu supremo con L1 y R1 Elimina soldados para recargar supremo Ok El supremo, ¿no? Hay un sniper, pero voy a buscar más piezas y luego le pongo silenciador ¿No puedo agarrar estas balas de acá? Veo con eso, pero bueno Mira, qué cositas La excelente chatarra Vamos por aquí Ok, dos caminos Ok, está bien No, mejor voy a ir por este Por acá mejor, a ver Mesita de crafteo, ¿no? Todavía no ¿Hay que ir hasta allá? Esta pisola está mucho mejor, según, ¿eh? 140 metros Ay, creo que no Maldísima idea Puedo bajar por aquí Vamos con Julio, ¿eh? Julio Carajo Si viniste Escucha No voy a mentirte Quería hacer esto solo, pero Clara me dio una orden Puedo encargarme Me importa un carajo Alita también Debería estar aquí ahora, pero en cambio estás tú Debería estar en Miami Pero en vez de eso, mis dos mejores amigos están muertos Y yo estoy aquí contigo ¿Tregua? Basta de charla Primer paso, acabar con el tabaco Segundo paso, destruir el suministro de veneno Tercer paso, salir de ahí y ver que Castillo reciba un bonito mensaje de libertad Entendido Toma este equipo Te protegerá del fuego Y más importante aún, del maldito veneno de Castillo Listo Ponte los guantes contra fuego y la máscara de... Ok Nos dieron máscara, mira Hay un montón de máscaras, mira Este es de dos estrellas Hay una pedorra acá, ¿eh? A ver, gente, vamos acá Las llamas se apagan de forma automática si te incendian Ah, me vale verga esas llamas, las puedo apagar con un botón y ya Inspeccionar ¿Me tengo que poner de huevo? Tengo que ponerme los guantes de huevo, sí o sí Voy a poner los guantes acá No lo quería usar, pero bueno La herramienta adecuada para mantenerte con vida Sí, la herramienta adecuada para el trabajo Últimamente lo he oído bastante Julio Lita era como una hermana para mí Ella no debió estar en ese maldito barco Murió por tu culpa, Rojas No Cantón Castillo mató a Lita Si pudiera cambiar las cosas, sería yo quien muriera en esa playa Lita fue una mejor persona de lo que yo jamás seré Y si ella te amaba, entonces eso dice mucho sobre quién eres Basta Mira, si vamos a hacer esto juntos, necesitas estar al tanto sobre el veneno ¿Te refieres a la mierda que rocian en las hojas? Su verdadero nombre es PG-240 Pero le decimos el veneno Porque te jode el organismo Evita respirarlo o que te caigas sobre la piel Puede hacer que enloquezcas O que te enfermes Pero de gravedad Y si eso no acaba contigo Lo hará el cáncer que te provoca ¿Coño? Entonces, eres militar Un retirador, combate cuerpo a cuerpo ¿Qué es lo tuyo? Adoro las armas Nos llevamos bien Bueno, empieza a pensar Ese equipo que les di es bueno para el fuego y el veneno Pero si los guerrilleros no tienen equipo que se adapte a su estilo Se mueren, sin importar qué Este es un buen lugar para investigar Voy detrás de ti Veamos a qué nos enfrentamos Arriba, dale No me dejas subir ¿Ves ese tabaco de vitiro y los tanques amarillos de veneno? Sí Perfora los tanques para que el veneno se propague Tato curioso El veneno y el fuego crean una mezcla tremenda ¡Pum! Lo mismo para con los fumigadores Son difíciles de matar Pero no soportan el calor Tienes un lanzallamas Y ese es supremo Ahora ve y acaba con todo el vivido de mierda Sabías que Lita y yo teníamos un ritual Nos animaba antes de la batalla Era una canción A ver El movimiento De libertad O de la chao, de la chao De la chao, chao, chao Orlita Orlita La perrita, ¿no? Es hora del caos Pero Vamos, vamos, vamos Son los personales autorizados Presidente de la isla del santuario Hay una víbora entre ustedes La harina tiene atrapada la terrorista clara garganta Autoproclama la líder de libertad Creo que hay uno por aquí cerca Es un esclavo No lo voy a matar Hay que sabotear esto Que no te agarren Supuestamente no Oh, verga Ok, ok Ya me van a encontrar Ya me van a encontrar Ay, ay, ay Ven, no, pues A meter cierre Wait, what? Vamos Vámonos Vestiendo bala al ritmo de De esta música Pasamos al rowey Ay, perdón Fuego cruzado Fuego cruzado Boom, adiós Ay, ay, ay Lo bueno que las balas Oh Que suena el arma Que suena el arma Hay que quemar esto Aguantame Granada va ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? Juan Este supremo es perfecto Sí Y no olvides que si tu supremo necesita recargarse Querrá que mates a más soldados Me encanta eso Sobre que estoy Esta huevada Pero Me recuerda a la misión de GTA, eh Del San Andreas Seguro tengo molotov Ok dice, puedo quemar las plantas, puedo destruir los tanques A ver, vamos A uno A que estén los tanques amarillos Vámonos Esa mierda va a explotar No sé si hay que poner una bomba o intractor Vamos Nos están metiendo más bala Pero hay que meterle bala a esos tanques Carajo Me falta más este Fuego men, fuego, fuego Falta fuego, falta fuego Ojalá no me meta copierre por la canción, por favor No voy a tener que mutear Y han incendiado mi país Ahora en tus ojos Hay un tirano Carajo Chatarra Chatarra No hay que sabotear todo esto, ¿verdad? Cuidado con el lagarto No sé si eso cuenta Parece que sí contó Me falta este Gas 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 Vamos a estar chingando esto de acá. ¡Repinga! ¡Repinga! ¡Ay, carajo! ¡Carajo! ¡85%! Creo que puede destruir el car... ¡Opa! ¡Destruye esta huevada! ¡No se destruye esta mierda! ¡Coño chupapinga! Nos falta este... ¡Fuego ven acá! ¡Fuego, fuego! Nos falta... ¡Lo puedo agarrar a machetazo! ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Falta fuego! ¡Vamos a ver! Te dan gasolina pero no te dan para... ¡Ay! Tanques de veneno amarillo... Tanques de veneno amarillo... ¡Una tormenta poderosa necesita un líder poderoso para matar... ¡94! ¡4! ¡Apa! ¡Hibe otro presidential! ¡Hasta que la armazen las libertades se la... Hasta que Clara García Desaparece Listo ¿Para que le checaba el guapo? No puedo tomarme este cartel Y se acabó la música Estuvo buena esa misión Te lo dije Apareció completada Fuego y furia Soy guerrillero ahora Ok ¿Y ahora qué? Supongo que tengo que irme a la secuera ¿No? A ver Vamos al cuartel general Campamento de Clara Debería cambiar de arma también Ya que tengo dos armas que usan las mismas balas La FAL La M16 FAL Tengo otra acá ¿No? Tengo el sniper Franco tirador El franco Esta pisola está buena A ver si ya tiene con accesorios Lo malo es que el franco es estrella De una estrella No vale la pena Es el problema No puedo poner más cosas ¿Ya ves? Tiene el silenciador ahí A ver si la clara Me activa una misión Yo que sé No, no activa nada No, no me activa nada Mira Hola 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 A ver No voy a leer Oye Clara Espero que puedas ver el humo desde tu lugar Hoy le diste un golpe duro a Castillo Espero que Julio no haya sido demasiado pesado Está herido, pero a salvo Creo que Elita estaría sonriendo en este momento Dani Quiero que veas a alguien Se llama Benito Es un pescador local Benito Camelo Significa que tiene botes para libertad Vive en el lado este de la caleta Casas Siempre hay tiempo para ser nuevos amigos Dani me estás ayudando a construir lazos Ese es tu don Necesitamos a Benito Habla con él Clara quiere ver al ex guerrillero en su artillero, ¿no? A ver, tenía que hablar con Clara No te abarcó nada, pero Lo deduje El popular Benito Camelo, ¿no? Abajo la... Esa misión está aquí, mira Y no hay manera de llegar rápido Bueno Vamos a ese lugar, ¿vale? Vámonos por allá Vamos por ese ex guerrillero, ¿no? Ahora tengo Sniper Me mola mucho, ¿eh? Vamos al caballo, ¿eh? La cámara del caballo así está buena Siento que hasta va más rápido ¿Podré cortar acá? A ver Se dio un putazo el caballo, ¿eh? Sí, pude cortar, mira La casa de Benito A la mierda Arma principal 1 Sniper Supresor Freno de silenciador Silenciador ruso Pólvora Pólvora Es que el silenciador Este... Freno de silenciador ¿Qué le puedo poner? ¿Qué le puedo poner? Sigilo No sé qué ventaja ponerle Te digo la verdad La precisión Es el silenciador Pues hay que ponerle algo mejor Creo que un silenciador Por mientras, ¿no? Pero no sé cuál ponerle Ahí no tengo Y me guía en la cabella Bueno, de lejos nomás Hablamos con Benito Déjame adivinar Clara García te metió en esto Incluso nos enganchó a los pescadores Con sus locuras de libertad Nos convenció de ayudarla En su invasión en santuario Perdí a 5 de los míos Y ahora me llama Para pedirme más botes Y reclutas Más que pescador Soy un pirata Eso es culpa del bloqueo Usamos los botes para pescar Además de llevar a personas Y contrabando lejos del ejército Pero el presidente aumentó la presión Rosario, su comandante Aseguró todo el combustible Para que nos llegara a libertad Además Asesina a los que se atrevan a acercarse Clara quiere que apoyemos a libertad Recupera esa gasolinera Mata a Rosario Ayúdanos a conseguir alimentos Ok Aceptemos la misión Benito Suerte, compay Vengues, ¿no? Puta, espero que no me metan copicholón Puta madre Ah, cabrón Soplete Nueva herramienta Vimos un Valentina del 56 Vehículo Adorno Ok, vieron varias cosas Y cómo Ok, con L1 Ok Vamos a pedir el vehículo Conseguiré un auto Vehículo Aquí está, mira Muy le gustó que el vato maneje Aquí tienes tu auto Vine en cuanto pude Gracias A la mierda Con la música Eh Chale Es que es nivel 4 Yo soy nivel 4, ¿ya no? Guau Oh, mira Le puede poner cosas a tu vehículo Ah, qué pedo, mira Lo puedes, este Puedes mejorar, mira Customizar las cosas Está bueno esto, ¿eh? Qué buen auto Ese no es un auto, Dani Es un Batman Valentina 1956 Está chido eso, ¿eh? Nivel 4 Es una pieza de arte Como yo Solo que yo no tengo Un parachoques Soldados Y chasis Para hacer pedazos A quien se interponga En tu camino Ahí está No cabe duda De que eres único Vamos a ir, a ver Ya con el carro Vamos más rápido Espero que la música De mierda No tenga copyright Ah, le puedo cambiar La estación A la mierda Así es Si es, boleros Me dirijo al depósito de combustible Benito quiere que se lo quite al ejército Ahora es una base de la CFN El ejército tiene bases por todo Yara Dani, queremos libertad Tenemos que poner fin a su control Base de la CFN Haré lo que pueda, Clara Clara, estoy en el depósito Libertad necesita ese combustible Así que tomar ese depósito significa encargarse del ejército Y asegurar esa gasolina Tienes que hacer esto de forma inteligente, Dani Encuentra un terreno elevado y usa tu teléfono para buscar cámaras y alarmas Dice que busquemos un lugar alto y a marcar enemigos Aunque no soy tanto de marcar Esta tiene silenciador, ¿verdad? Me da ganas, me da ganas Pero no lo debo hacer Me da ganas, eh Uy, uy, está atenta, está atenta Creo que cocodrilo va a cagarla, eh Tengo de ganas, por favor, estoy en la casa Y actualmente hay una memoria ¿No seráa понравida? Voy a dar lista ¿Cuál será de esta tray? Me da ganas, por favor, así lo puedo hacer No, 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 no Bien, con cuidado Vamos a ir despacito Una alarma sonó Escucho pasos ¿Qué aquí está corriendo? Como que estaba corriendo hasta acá Hay alarma acá Si tuviese un silenciador me chingaba ese vato de ahí O puede ir Rambo y a la verga, ¿no? Esta acá tiene silenciador, creo Puta, me da ganas, cholo, puta madre Lo tengo acá en la mira, güey Ya, vale verga, métele un balazo Toma, concha de tu madre Esta válvula servirá para drenar el combustible Y evitar una explosión Con silenciador he estado mejor, ¿eh? ¿De qué está hecho ese hombre? Chachachachachacham ¿De qué estaba hecho ese huevón? ¡Era el hombre de Ule! No, no era el hombre de Ule Era el hombre de hacer Quitaba la banda, bueno Estamos jugando en la Far Cry Hasta ahora está bueno, ¿eh? Tiene su... Su nado latino ahí, ¿eh? Está chingón, está chingón Está bueno, güey Estamos todos acá concentrados en el modo de historia Lo que no me gusta es los niveles Hubiera preferido que ponga una rama de habilidades Pero, bueno Es algo nuevo que... ¿Qué llueve ese ataque que pone en este Far Cry? Benito, la gasolinería está abierta otra vez Toma todo lo que necesites Benito Un cocodrilo Me encanta tu estilo Un cocodrilo Me encanta tu estilo Armas de vehículo Quisiera este... Mejorar esta huevada Con otra cosa El silenciador es lo que necesito Pero me falta pólvora También te pide este... También puedo cazar y cambiar este... Este... La carne de los animales por accesorios Pero no Bueno Pido la gasolina Voy a guardar el arma por si acaso Tú ¿Qué hay? Encontramos un sitio sagrado Dedicado a la triada Hay un tesoro ahí Pero los espíritus lo cuidan Y yo no quiero involucrarme en esa mierda Suerte, amigo Gracias La cueva... Oh, acá Ah, también vas encontrando cosas, ¿no? Aquí que tenemos A ver Tenemos un arma escondida acá, mira Escondite de las FND, dice Apuesto a que aquí hay un escondite Libertad Pues ya lo... Ya lo saqué, ¿no? Oh, hay un... Está detrás de esta... Ok Uy, mira Ahí encontramos Nada Ah, sí Arma Una RPD Una ametralladora ligera Que después de esas armas Me quedo con la sniper Me cago usar el tostador, la verdad La RPD Uh, no hace nada Esta huevada es una cagada Ok, no voy a ponérmela todavía, ¿vale? Pero bueno, ahí está Sacamos la RPD Para todos aquellos fanáticos del Call of Duty Te tengo, Rosario Rosario Ok Vamos al siguiente objetivo Que está... Viaje rápido, ¿no? Punto de recogida de vehículos Acá todo desbloqueado Tenemos aquí otro de... Otra arma acá Voy por esta arma, ¿no? Como que... Quien huevea un rato Aparte a mí me gusta explorar Todo juego que me aviento Así es para explorar Si no es... Como les has escrito a este Siempre exploro Pa, 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 pa Poco en el carro Reparar Reparar Ahí está Vámonos, ¿no? ¡Vámonos! Debería ser el camino, ¿no? Transmitiendo desde Esperanza Esto es Radio Verdad Se están chingando a alguien ¿Qué pasa acá? ¿Qué? ¿Esta señora ¿Cómo aguantó? Ah, la mierda ¿Qué pasó con esta tía, men? ¿Cómo aguanta? Te voy a salvar, hermano De nada Uy, le quité arma a la vieja, mira Ok Vámonos Mira, lo liberé Y le robé el arma, mira No hay nada por aquí Escondido No, no hay nada por acá, mira Zona de pesca de burro, dice, ¿no? Vámonos ¿Por qué no ponen salsa de gran combo? No hay nada por acá, ¿quién fue? No hay nada por acá, no hay nada por acá Una pelota de béisbol Una pelota de béisbol ¿Qué fue eso? Voy a ver si puedo chingármelos con sigilo Aunque me caga el sigilo Ah, son las granadas que te dicen ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están los enemigos? Granada de perfección, eh Está buena esa granada, eh No explotas ¿Dónde están los enemigos? Aunque hubiera Cancelar ataque Abre la puerta, ya Cáese, 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 cáese Las armas según están acá arriba, ¿no? ¿Tiene que haber una cueva aquí o algo? No, por abajo Tampoco La pregunta es ¿Cómo entramos entonces? ¿Cómo entramos? Espero que valga la pena esta arma, eh Tratarle al arrako de sacarse un pedo, eh Ok, ya vi el gancho acá Ay, ¿ahora cómo me subo? Me voy a caer Te dije que me iba a caer Ah, no, sí subí, mira Arma O no sé La humidora Es una escopeta Y esto de aquí Es para bajar Y ya está Sacamos el arma que estaba aquí Y esto de aquí Y esto de aquí es Zona de pesca De burro Es conocido por ser Pesado del jalar fácil De pescar Se cambia por vidrio reciclado Oh Siento que No puedo hacer viajes rápido ahí, ¿verdad? No puedo hacer viajes rápido Pues ahí está para pescar Caja de libertad abierta Caja de libertad No me dice Caja de libertad No dice abierta ¿Qué le di abierta ahí, huevo? Caja de libertad No me dice Son balas No me dice Esta cueva de aquí Vamos al siguiente punto, ¿no? Que esté acá Dale más a la revolución Si sigo avanzando Luego me aviento Esta de acá Es la zona de artillería Armonía Pueblo Vamos a armonía A ver Que tenés cuidado Chole Que tenés cuidado Ahí tenés cuidado Antonio Guerrero Hora de conducir Deja las llaves puestas No lo destroces Te lo agradezco Espera un momentito Ok Ok Vámonos ¿Qué fue con esa música? Ah, sí Hay que darte una vuelta A la mierda Solamente dos estaciones De radio Dani Escuché que irás A la provincia de Vencejo Sí Le ayudaré a Benito Con un comandante Ten cuidado El ejército de Vencejo Es más fuerte Está mejor equipado Y entrenado Encuentra un terreno elevado Explora un poco Antes de apretar el gatillo Recuerda la regla número 9 La herramienta adecuada Para el trabajo Regla número 10 Cierra la maldita boca Ya estás grande Y puedes tomar Tus propias decisiones Abre las alas Y vuela, vecilla Necesito un arma Con silenciador Hay tanques Acá Mira A la mierda Me podré subir al tanque A ver ¡Hola! ¡Hola! Como cambio de arma Y así se hace Adiós La cinta aislante La cinta aislante ¿Por qué no puedo agarrar esto? Ahí va uno de acá Alejémonos de la zona No 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 Metal Pues ya está Tengo que salir del combate Y alejarme de la zona restringida Necesito un vehículo Aquí está Aquí está Ni se le notan los orificios de bala Gracias Vamos, vamos Quito Quito Oh, sigue en zona restringida Oh, sigue en zona restringida La ulti como en Overwatch Ya no hay factor sorpresa Eh, huevón está por aquí O está arriba en la torre O está por aquí escondido O que pasó, huevón está por aquí Ya está Vamos al campamento de Clara A ver, huevón está por aquí Puta, te ayuda Te meto un balazo A ver Gracias De nada La caja de libertad revela Vamos ahora a viaje rápido A reportar lo que hemos hecho Listo Listo, a ver Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Uy, mira Esa lupa La banda acaba llegando Buenas Estamos dándole al Far Cry Uy, viene a esos prines Ay, ay, ay Eso ayuda para que el stream se alargue No sea tímido Acá queremos a los prines No sea tímido ¿Quieres que derribemos los barcos de Antón? Somos unos pescadores Entonces déjanos morir de nuevo, amigo ¿Qué coño estás haciendo? Hazlo Anda ¿Cuál es el plan, jefe? ¿A que Antón nos vea desde la maldita capital? Sí Bueno Funciona Tienen 20 minutos antes de que las fuerzas de Antón lleguen Será mejor que corran Ya Dije ¡Que corran! Reglas de guerrilleros Juan Cortés La revolución no la ganan los audaces Sino los temidos ¿A qué le teme Antón Castillo? Elecciones libres Libre expresión Varias libres Una llara libre de los Castillo Pero no le temerá a nada A menos que quieran morir hoy por su libertad No cuando tengamos más seguidores o más armas Hoy Porque hoy voy a hundir los barcos de guerra de Castillo No soy audaz Estoy muerta de miedo Pero les prometo algo Me temerán Viva libertad Viva libertad Viva libertad Viva libertad Viva libertad Acá está guerrilleros ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Y eso qué, Dani? ¿Sabe lo que necesitamos? Te veré en el cielo Te veré en el cielo guerrillero Te veré en el cielo guerrillero Vamos Libertad se alza Operación Viva Castillo A ver que se active la misión Supongo que ahora habrá que hablar con la Clarita, ¿no? ¿Qué está quemando acá? ¿Está listo ese helicóptero? Sí, pero hay un cañón antiaéreo que bloquea la zona cercana a los barcos de Castillo Bien, Juan Me encargaré de eso Sirvió, porque si me da Me aseguraré de que mi cadáver caiga sobre ti como un meteoro Destruye el cañón artillero Oh, mira, ahora nos toca tres aguevadas Eh, podemos ir Mese de trabajo Caja de libertad Casa Benito Pues Cofre con criptograma Mira, acá hay un cofre cerca Vamos a ver qué tienen los cofres de libertad, ¿vale? Ah, güey, ¿está hasta arriba? No, pues qué pendejada A ver cómo subo ahí A ver Cofre de la libertad Ah, la mierda No, pues sí está bien alto A ver, para mañana Ok, vamos a ir a esto de acá Creo que el viaje rápido de aquí está bien Me voy en carro, ¿no? Ahí está Está muy alto Ay, caramba ¡Eh, gracias, Charly! A por la Rosario Tijeras Duxa Balacealos como tú sabes Viva la libertad Viva Castillo Viva México Viva Duxa Viva Duxa Viva Duxa XD 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 ¡Gracias! ¡Alarguemos al streaming! ¡Gracias! No es extendible, pero si quieren que lo alargue estaría genial Muchas gracias Hola, amigo ¿Cómo estás? ¡Ah, tú no es malo! Ok Dos minutos más Exactamente Por cada sub, dos minutos Por cada 100 bits 30 segundos, güey Por tier 2 Cinco minutitos Hijo de puta Cuídalo bien, mijito Ya, ok, ok ¡Cuidado, coño! ¿Dónde está la música de Gran Combo? No hay música de Gran Combo de Puerto Rico Ah, no, marcado acá, ¿no? Ok Vámonos Esta música es mierda No puedo ponerlo completo porque me da Me dan copyright, cholo, no lo puedo poner Vamos a ver Ese fue un discurso increíble Escúchame Sin importar lo que pase hoy Quería agradecerte por todo lo que has hecho Por libertad Y por mí Agradeceme cuando atravesemos el bloqueo de Castillo Nos volveremos a ver, Dani Ahí sí Ahí sí Todo dicen lo mismo, ¿no? Pero a la hora de la hora A ver ¡Ah! ¡Oh! Ya, 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 ya Ok En las cajas Te dan este Ropita, men Ropita O sea, tenemos que buscar esas putas cajas Mejora la velocidad de movimiento mientras recargas Ok Tenemos que hacerlo de las cajas de huevo sí o sí ¿Vale? No hay que dejarlas ahí O sea, es ropita, güey Es ropita Hay que hacerla, güey No soy fanático del tostador Aquí, la verdad Prefiero la escopeta, güey Bueno Los ricos tenis Como te gusten Ya está Ok Tenemos que hacer las cajas así o sí Vale De huevo, men Es ropita Es ropita Increíble, carajo Necesito este Pólvora Un ratito, ¿eh? El mapa es grande, pues sí Uy, miren Hay muchos sprites Hay que se alargue el stream El cambio está mal. Pendejo. Peligroso. Un oficia. Debo tener cuidado. Debo tener cuidado. Carajo, qué fastidio. A ese bono lo voy a matar de un disparo en la cabeza. Debo estar alerta. ¿Alguien me está persiguiendo? Me parece el cocodrilo. Manten a tu cocodrilo encarado. Guapo. Adelante. Dispérsense, carajo. No sé, sigilo o rambo. Qué joven. Voy a esperar. Voy a agarrarla por el machete. Pero no... Está muy atenta esa vieja. Mira. Epa, mira. Peligroso, coño. Tío. Poco, que no te vean. Poco, que no te vean. Peligroso, coño. Cu Fox! Tío. 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 Oh, pero tiene una pelota, men. No mames. Bueno, valió verga. Concha de atubar. ¡Vamos! 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 ¡Ve por esos barcos! ¿Cuál será tu ángel de la muerte, Vengador? Como digas, siempre y cuando me cuides la espalda. ¡Ah! ¡Te cuido la espalda con mi cigarro nuevo! ¡Y mis doce mil balas de ira divina! ¡Vamos echando! ¡Mierda! No puedo chingarme con él. Necesito armas más poderosas. ¡Pues Sniper vale verga! ¡Vamos! ¡Fodaada! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No hay nada más aquí, ¿no? Hay un símbolo de admiración ¿Qué es este mensaje de acá? Cañada Mamutsito A ver, te revivo O bueno, te reanimo Desafío actualizado Ah, tenemos que ir hasta allá Tenemos acá a la cañada Mamutsito Contrabando y aramo Hay que ir hasta ahí, mira Puedo ir por la playa, supongo Y llegar más rápido Si consigo un caballo Y no, nos pusieron un caballo acá, mira Ah, sí hay un caballo acá, mira Vamos en el caballo Vamos Por aquí es más rápido Voy ¡Arre! Clara Estoy cerca de los barcos de Castillo Muy bien, Dani Abordarás esos barcos como nuestro elemento sorpresa Julio, ¿dónde estás? En el faro, jefa Bien sentado con un lanzamisiles Y con el objetivo a la vista ¿Qué me dices, Raiza? En lo alto de la torre Con el arma cargada y la mira ajustada ¿Juan? ¡Abróchense los cinturones! Aerolíneas Juan está en el aire Y mis balas tienen hambre Recuerden Tomaremos esos barcos y llegaremos a la isla Tenemos una oportunidad para lograr la libertad Nos vemos del otro lado Aquí era el faro, ¿no? A ver Ah, la mierda Tanta fuerza tiene que tener un para llegar el gancho hasta arriba Balas Llegamos Dani, te recomiendo usar la cámara para echar un vistazo a las defensas en esos barcos Alarma Si Lita estuviera aquí, estaría sonriendo Y avanzando a esos barcos Si Lita estuviera aquí, le patearía el trasero por ocultarte un secreto Cuídate mucho, Julio Me voy a chingar la alarma primero Ok Debe servir a los soldados De ambos barcos para que los botes guerrilleros escapen Pues tengo que llegar hasta allá, supongo Porque con el sniper no la voy a hacer Escondites de las FFFFFFFFFFFFFFFFF Voy a intentarlo Aunque si están bien lejos No lo voy a poder matar No lo voy a intentar No le hice daño Estaba de chingarme la alarma Pero no Me da ganas de ir nadando Los cabritos ya se escondieron Ya sabe Yo estaba dudola No le Nee Sí San pausa Mi Lo 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 Voila Lo Lo me he fijado que el sniper aquí no hace mucho daño sabemos que ya vienen estos barcos son todos los que separan libertad de tierra firme echa un vistazo recibido si escuché algo echen un vistazo ¿qué? Danny, baja la cabeza voy a acabar con estos infelices ¿entendido, Julio? Raisa, también te cubre, Danny sigue avanzando gracias, Raisa circulación, a repeler el avalado se ha ejecutado circulación, a repeler el avalado espérate me ha piñita se ha Impossible que af grind lo que pasa quiero Hay suficientes objetivos para todos, Juan. Me atacan por todos lados. Nota la salsa, nota la salsa. El enemigo está en el cargo. Atáquen y destruyan. Atáquen y destruyan. No, no, ya. Tuve la situación. Están desigranizados. ¡Sirio! ¡Sirio! ¡Quepamos la luna! ¡Apues de la ambulancia! ¡Apues de la ambulancia! Estoy con todo, Dani, y intenta seguir el paso. Solo protégeme, ¿sí? ¡Sigue avanzando, Bunny! ¡Te necesitamos! ¡Ya ahora te necesita! ¡Qué carajo me está disparando! ¡Qué mierda hay que hacer aquí! ¡Es abajo! ¡Hay que eliminar a los huevones de acá! ¡Me mataron! ¡Puta madre! Es que no los podía ver. O sea, me decían que maté a todos. Pero me salió un punto amarillo, me iba el punto amarillo, pero no era ahí. ¡Ah, vale verga! ¡Es Rambo, ya! Muy bien. Con cuidado, Danny. ¡Mierda! ¡Recibidos! ¿Dónde vino él? ¡Sipulación! ¡A repelar el abordaje! ¡El enemigo está en el barco! ¡Necesitamos refuerzo! ¡El enemigo está en el barco! ¡Atáñen y destruyan! ¡Sipulación! ¡Estamos en el barco! ¡No se ha quedado con el barco! ¡No se ha quedado! ¡A repelar! ¡A repelar! ¡No se ha quedado! ¡No se ha quedado! ¡A repelar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se acabó? ¿Y el barco? ¿El helicóptero? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo? ¿Juguemos en helicóptero? Espérate, espérate a la verga. Llega al bote de Clara. Ok, voy a tener que soltarme no más. Pensé que se iba a caer el helicóptero, pero no valió VR. Vamos para allá. Llegamos. ¡Viva libertad, Danny! ¡Viva! ¡Vaya espectáculo! Tengo que reconocerlo, Clara. Lo lograste, coño. Lo logramos, Danny. Esa fue la diferencia. ¿Cuál es tu plan cuando llegues a Estados Unidos? Mi amigo Alejo y yo íbamos a conseguir trabajos de mierda para juntar dinero y abrir un taller de reparaciones. Si algo nos enseñó el bloqueo Yankee, es como hacer que las cosas funcionen cuando no tienes nada. ¿Ese es el sueño? Sí, claro. Los Yankees podrán pagarte por estacionar sus autos o recoger su fruta, pero jamás serás uno de ellos. El sueño americano no incluye nuestro color. Bien. Ya que estamos arruinando sueños, ¿qué vas a hacer si ganas, Presidenta García? El próximo presidente no llegará a los seis meses antes de que lo maten. Espera, ¿qué? Es la verdad. ¿Las elecciones libres no resolverán eso? ¿Qué pasó con tu lista? Es un plan, Danny. No soy tan ingenua como piensan. Esta revolución liberará a Yara, pero no remediará todo. Yara arderá cuando tomemos el Capitolio. Será por una guerra civil, facciones, jefes militares, golpes de estado con apoyo extranjero. Elige una. Los Yara no se matarán entre sí durante una generación. Ajá. Libraré esta batalla durante el resto de mi vida. Yara quedó dentro de un ciclo de tiranía y revolución. Mi labor es mostrar la manera de romperlo. Esto no es un sueño, ¿verdad? Es un deber. ¿Por qué lo dices? Porque nadie elegiría hacer esto. No, Danny. Todos mis seguidores, quienes se unieron a libertad, eligieron esto. Pero de verdad, puedo imaginarte acomodando productos en los estantes de uno de esos enormes supermercados yankees. Jódete. No, no, no. Te quedará muy bien un uniforme, una tarjeta con tu nombre y tal vez un delantal elegante. No me involucres en tus fantasías, Clara. Bienvenidos a mi casa. Mis guerrilleros favoritos. Qué extrañada mi hija. Hoy celebraremos. Lo siento, jefe. ¿Qué pasa? Julio no se reportó. Prisión coronado. A ver. Lo agarraron a Julio. Mira. Libertad acabará con los veladeros yaranos. Traidores. Criminales. Puta. Eh, se ve posito. Hijo, la diferencia entre un verdadero yarano y uno falso puede ser difícil de ver. Pero, está ahí. Un verdadero yarano entiende que la lealtad al país es la clave para sobrevivir. No la justicia ni el amor. Ja. Ni siquiera la familia. Es la lealtad a una visión mucho más grande. Come mierda. Los falsos yaranos adoran ser parias. Son adictos a sus perversiones egoístas, al caos y mentiras como perros salvajes. Pero los perros se doman para servir al paraíso. Y si un perro se rehúsa a hacerlo como Julio, Clara García o Libertad, entonces debemos matarlos. Papá, ya entendí el punto. Anda, mata a Julio. Es un paso difícil rumbo al paraíso, mi hijo, entiendo. Pero cuando logres nuestra visión, te prometo que no habrá más pasos. Yo no entiendo. Bien. Disfruta el espectáculo. Bien. Disfruta el espectáculo. Bueno, ya está hecho mierda. Están culiendo, Julio. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Un día, ya está. Una con gordas desnudas. Me dejarán ir así, sin más. Mentirosos. Pudiste vendernos hace tiempo. Mi mejor guerrillero. No te prometeré la victoria, ni que sobrevivirás. Pero puedo prometerte esto. Tú tienes suerte. ¿Eso le funciona? A veces Los guerrilleros Operación Explorador, tío Presencia militar aumentó Desplegaron unidades de las FND más fuertes Desplegaron unidades de las FND más fuertes